¡Hey, hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Buck Fernández, y bienvenidos a Project Zonvoid, la serie menos vista del canal, y mira tú lo que me importa. ¡Claro que sí! Bueno, pues aquí estamos con nuestro hombre Bruce Campbell, el superhombre impresionante, vaya que impresionante, de verdad. Ahora, ¿cómo se puede ser un superviviente tan definitivo como este hombre? Difícil decirlo, es difícil decirlo, no lo sé, pero hay el caso que está ahí. Ahí está vivo el tío, he hecho un crack, y tenemos el martillo equipado, por favor, equípate el hacha, por si al abrir la puerta nos encontramos aquí con algún desastre. Alguien me dice siempre en los vídeos, no hablas la puerta con el ratón, que te dan, que no sé qué. Porque da igual, da igual, hombre, ¿qué más da? O sea, si yo voy así y abro la puerta con la E, le pego al tío un porrazo, y si abro la puerta con el ratón, pues le pego un porrazo igual. O sea, eso no es problema, da igual, si hay cuatro zombies encima, me pueden coger igual con ratón que con la E, eso da igual. Bueno, pues nada señores, evidentemente hoy, ¿qué vamos a hacer? Empezar a preparar una murallita, ¿no? Digo yo, tenemos ya el potenciador de carpintería para subir un par de niveles, tenemos un montonazo de trabajo obsceno, obsceno, y como podéis ver, ni siquiera tenemos zombies cerca. Buena noticia, ¿verdad? Eso es buena noticia. Bueno, para empezar a hacer una pared de madera necesitamos nivel de carpintería, pero para empezar a hacer una pared de troncos necesitaríamos trozo de tela. Muy bien, pues trozos de tela, podemos coger aquí, bueno, una cantidad espectacular de todos los zombies que hemos matado. O sea, porque todos tienen ropa, y de esta ropa podemos sacar tela, y con esta tela podemos hacer los troncos estos. Bueno, supuestamente son unas paredes bastante resistentes, puede que por desgracia nos cueste un poco más de trabajo subir nivel haciendo estos troncos, no lo sé, no lo sé. O sea, a lo mejor es lo mismo, a lo mejor va igual de bien. Estoy deseando verlo, ¿verdad? Ya tenemos algunos trozos de tela, algunos, ¿no? 40, 40 trozos de tela, o sea, fijaos qué maravilla. Y a ver, para hacer una pared de estas de troncos necesitamos solamente 4 troncos. Aquí tenemos 4 troncos, aquí a la vista, así que pared de troncos, y la vamos a colocar, por ejemplo, aquí, por probar. Estas paredes son mucho mejores de las que nosotros siempre hacemos. ¿Hola? Ah, que ya está, vale. Pues maravilloso, ¿no? Yo creo que es maravilloso. Así que nada, a talar árboles. Bueno, hoy seguramente Bruce se va a cansar pronto, y lo único que espero es que los zombies me den tiempo, antes de que llegue una gran horda, que me dé tiempo a mí a hacer mis cosas, ¿eh? Porque, bueno, esto... Agüita. Tablones, troncos, solamente 2, 4 tenemos aquí, pared de troncos. Esto va a ser complicado, ¿eh? Porque primero que no se ve la puta pared. Ahí. Venga, vamos a ir colocando paredes, a ver hasta dónde llegamos. Por lo menos tenemos muchísimos árboles en la zona, así que, buena noticia, ¿no? Dos paredes, venga, pues a seguir trabajando. Bueno, por supuesto, ya vienen algunos zombies, y yo sobrecargado que estoy. Pero bueno, debería de funcionar esto, ¿no? Pisotea. No, no, pisotea. ¡Pisotea! Gracias, gracias por hacerme caso. Muy bien. Bueno, no va a ser ningún problema conseguir... Madre mía, solamente he puesto 3 paredes y lleva... Esto lleva tiempo, ¿eh? Oye, tenemos un tronco encima. Aquí vamos a soltar el cuarto tronco, si puedo. Ahí, 4 troncos, ya podríamos colocar. Vamos a ir dejando troncos de 4 en 4. Digamos que por el perímetro donde quiero colocar las paredes y luego ya simplemente las vamos poniendo. Todo eso suponiendo que no nos vengan ahora a joder la vida. Bueno, estaría muy bien también, súper bien de hecho, conseguir un generador que nunca los consigo. Y ya yo creo que molaría. Y ya yo creo que molaría. O sea, molaría pero mucho. Pero bueno, hoy el trabajo es el que es. Así que hoy no vamos a pensar en otras cosas de momento. Simplemente a seguir con nuestro trabajo. Bueno, mire, mire cómo... Bueno, esto está lleno de árboles. Nos va a venir maravilloso talar todo esto. A ver qué tal nos va. Vale. Otro zombie. Espero que solo sea uno. Además, estamos cansados. Solo es la una de tanto talar. El talar cansa mucho, mucho, mucho a nuestro amigo Bruce. Uy, cuidado. Ahí va a coger los troncos. Pero viene otro zombie. De momento vamos despachando. Pero a ver por cuánto tiempo. Claro, es que a mí lo que me preocupa es que ya sabéis que en algún momento van a acabar viniendo un montón de... Un montón de cabrones. Así que... Mejor estar preparados, ¿no? Bueno, como está tan cansado nuestro colega, vamos a intentar construir ya murallas directamente. ¿Vale? Porque a lo mejor, no sé, a lo mejor construir los muros no se cansa tanto. Estaría bien que así fuera, no lo sé. A ver, aquí tenemos tres, cuatro... Yo he intentado dejarlo más o menos bien, pero como podéis ver, pues parece que no lo he dejado demasiado bien. Lo cómodo era esto, pero vamos a tener que servirnos los troncos. Y eso no mola tanto, ¿ya ves? Bueno, tres troncos encima. Pared... Pared... Venga. Pared de troncos. No sé si esto le va a cansar igual. Hombre, el ir cargando por ahí con 200 troncos encima seguramente muy bien no le sentará. Muy descansado no será. Pero bueno, algo es algo. Allí hay un tronco que se ha quedado rezagado, ¿no? Tres, de hecho. Tres troncos, macho. Joder. Bueno, tengo calor y extremadamente cargado que ando. Muy bien. Muy bien, la vida sigue, ¿verdad? Espectacular. Espectacular. Bueno, esta técnica de poner los troncos en el suelo no parece que me funcione muy bien. Al final acabo cargando troncos igualmente. Así que bueno, iremos colocándolos directamente. Esto es un trabajo... Bueno, un trabajo durísimo. Así es. Bueno, ya tenemos a un imbécil aquí. De momento seguimos teniendo fuerza suficiente para despacharlos, ¿eh? Algo es algo. Oye, ¿y la carpintería qué? ¿Sube? Sí, sube. Bueno. Sí. Además, como tenemos que hacer muchísimos muros... Puede ser rentable, ¿eh? Podría ser rentable. No está mal. Hasta que lleguemos a nivel 2 de carpintería que ahí ya podemos empezar a hacer las otras murallas que son menos resistentes que estas, recordemos. Estas, en teoría, son mejores. Así que bueno, sea como sea, tenía muchas ganas de probar estos troncos. Así que... Qué mejor oportunidad. Bueno, ya vienen un montón. Maravilloso. No te atasques ahora. Bueno, un montón. He visto 3 solo. Espero que se quede en eso. ¡Suelta los troncos, Bruce! Que si no, vamos a tener problemas. Venga. Pues no, son más de 3. A ver. 4, 5... Toma. Toma, venga. A despachar. A despachar. Vienen más todavía, ¿eh? Bueno, yo por supuesto que aquí, mientras tenga hacha... Madre mía. Joder. A ver. A ver. A ver, llamando la atención aquí a los gilipollas estos. Lo peor es que con el cansancio pronto nuestros hachazos van a ser como caricias. Venga, remata, gilipollas. Otro más. Bien. Y otro más. Bueno. De momento se controla muy bien la situación, ¿eh? De momento. De momento. No nos vamos a confiar. Oye, ¿dónde coño he soltado los troncos al final? Porque con el pánico yo ni he mirado bien, ¿eh? Y más todavía que vienen, ¿eh? Qué pesados son, por Dios. Bueno, creo que están... Aquí están los troncos. Los voy a coger. ¿Dónde está el gilipollas ese que ha pasado para allá? Que lo he visto. Uf, no sé, no sé. No me fío ni un pelo, ¿eh? Venga, otra pared. Que no me ataquen ahora, por favor. Que no me ataquen ahora. Muy bien. Vale, pues venga. Vamos a meternos en casa. Que ya es hora. Podemos guardar incluso los clavos y el martillo. Porque... Bueno, el martillo no lo sé. Para construir ahora falta el martillo igual, ¿no? No lo sé. Creo que sí. Para construir tienes que tener martillo. Bueno, anyway. Da igual. Las nueve. Algo hambriento, cansado. Bueno, pues a dormir. A dormir. A ver qué tal... Se despierta el día. Uno de estos días, ya sabéis, que nos vamos a despertar. Vamos a salir a la calle y vamos a tener ahí 900 millones de zombies. Cosa espectacular. Bueno, pues ya estamos aquí. Descansados y todo bien. A ver. Neverita. Cocinado. Tenemos salmón. Que esto nos va a dar... Nos van a dar ahí un boost. Maravilloso. Dale para arriba ahí. Pum. Ala, muy bien alimentado. Tenemos algo más de carne, así que... Bueno, vamos a parar nuestro trabajo por un día para ir a... Bueno, a buscar un horno. No recuerdo si vimos un horno en el Gigamart. Este que tenemos aquí al lado, en el supermercado. Este que hay aquí. Madre mía. Horno no sé si hay, pero zombies hay... Zombies hay muchos, ¿eh? Pero yo tengo un hacha. Pues de una hostia me lo he cargado. Toma. Toma. Venga, dale. No, písale. Pisa. Pero que no se le... Pero písalo, la idea es matarlo, ¿no? Joder. Quita. Toma. Ala. Joder, vaya matanza más tonta, ¿no? ¡Eh! Mira lo que tiene este. Un hacha. Un hacha para Bruce. Claro que sí. Y un walkie, que me lo llevo también. Walkie para mí. Venga. Oye, pues macho, que me sigan dando hacha los zombies. Joder, que eso... Que ya sabéis que mientras Bruce tenga un hacha... Nada que temer. Nada que temer. Yo por lo menos me voy así de confiado con mi hombre Bruce. Mi hombre Bruce. Bruce Campbell. ¡Bruce y Brucey! Bueno, a ver. Eh... Iba a romper el cristal, pero ¿pa' qué, no? Si tenemos la puerta. ¡Hostia! Hijo puta. Me has asustado. ¡Ah! Gracias por morir. Un detallazo, de verdad. Bueno, 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 bueno. Magdalenas. Mmm... Esto está todo bueno. Esto está todo bueno. Bueno, toda esta comida de aquí, evidentemente, mola. Las magdalenas, el chocolate, las patatas fritas... Bueno, no es la mejor de las comidas, pero es una comida que nos va a alimentar, las piruletas también, y que además, pues no se ponen malas tan rápido como otras, ¿no? Como otras comidas. Así que aquí deberíamos venir antes de que se vaya toda la mierda para coger esto. Vamos a intentar a ver si realmente había un horno aquí, que no lo sé. Aquí tenemos el horno este gigante, pero yo quiero uno pequeñito que pueda llevarme. Ese tan grande, evidentemente, no lo podríamos llevar ni queriendo. En estas estanterías también sigue habiendo comida. Ya hay cosillas podridas aquí porque no están en una nevera. Muy mal. El cuarto de baño. Yo creo que aquí no he estado, ¿no? O sí. Bueno, hay algunas cosillas comibles todavía, pero creo que las vamos a dejar por el momento. Y, macho, de momento no encuentro ningún horno, ¿eh? Así que puede ser que aquí no era donde vi el horno. Puede ser en el edificio de apartamentos o quién sabe. Pues toca explorar. Toca explorar un poco porque yo quiero un horno en casa. Es un poco tontería porque cuando se vaya el alumno lo vamos a poder usar. Pero me vendría bien. Ya hemos subido un nivel de algo. Cuatro puntos de experiencia ya, mantenimiento. Podemos subirlo ya. Y en cuanto tengamos, bueno, es que tenemos ya tres puntitos para asignar. Cuando subamos carpintería nos va a venir fantástico. Bueno, estamos en la calle de la ferretería otra vez, ¿eh? Pero a mí me gustaría volver aquí con más espacio de inventario. Venga, machaca ahí. Muy bien. Vamos a intentar entrar por la ventana mejor para no llamar la atención demasiado. Quitamos cristales rotos. Echamos un vistazo alrededor por si acaso. Y para adentro, Bruce. Bruce, bueno, bueno, bueno. Cuánta comida, ¿no? Dos y tres. Vamos a rellenar el agua en esto de aquí. Y cae aquí. ¡Eh! Pero bueno. Qué tonto. Ahora, pisotealo. Gracias. ¡Molto grache! Muy bien. Otro menos. Otro que se va por ahí. Bueno, esto es una especie de oficina. Aquí no sé yo si vamos a encontrar un horno de estos pequeñitos que busco. No lo sé. No lo sé, pero yo voy a explorar a fondo. Un montón de baños. Y de archivadores y estanterías con mierdas. Pero nada. Horno nada, ¿eh? Bueno, mejor que ir a buscarlo. Creo que vamos a... Bueno, ¿cómo tenemos el inventario? A diez. Venga, vamos a intentar volver a casa rápido. Para soltar todo lo que llevo. Y ahora que tenemos hachas. Voy a ir con dos hachas en el inventario. A intentar conseguir más hachas. Cuantas más hachas tengamos, más posibilidades tenemos de... De, bueno, de rechazar los zombies todas las veces que haga falta. Importantísimo. Venga, pues vamos a casa a soltar las movidas y a volver a la ferretería. Venga, listos para la guerra. Vale, mira, ya teníamos aquí... Algunos que me han seguido. Pero yo con un hacha... No voy a tardar en despachar aquí a todo el mundo. Tú. Toma, madre mía, que hachazos pega, ¿eh? O sea, en serio, ¿eh? ¡Uf! ¡Ay, Bruce, Bruce! Vaya, eres un crack. Has nacido para esto, cabrón. Has nacido para esto. Ya estamos en la calle de la ferretería y como podéis ver... Bueno, pues tenemos algún... Algún contratiempo. Pero... Vamos a intentar limpiar toda la calle. Con cuidado, eso sí. Sin confiarme más de la cuenta. Bueno, estamos cascando aquí a todo lo que se mueve, ¿eh? ¡Literalmente! Mochila de excursión grande. Bueno, esto... Lo necesitábamos. Me la llevo, luego ya me la equipo. Bueno, ¿esto era o...? ¿O no era esto? ¿O no era esto? ¿Qué coño es este negocio, tío? Sí, esta era la ferretería, ¿vale? Perfecto. Vamos, antes de que vengan más... Vamos para adentro. Vean que habían más hachas, ¿eh? Habían más hachas y me las quiero llevar todas. Bueno, bueno... Todo lo que podamos, de hecho. Cinta aislante, cable eléctrico, hilo... Cinta adhesiva, linterna... Pegamento para madera... Todo esto para reparar cosas y para, bueno... Ciertas movidas de crafting. Nos vienen súper bien. Venga, rápido. El hacha no va lo que tarda en pillarla, ¿eh? El colega. Joder. Bueno, el martillo de momento no. Otra caja de clavos. Esto... Las cajas de tornillos sigo sin saber para qué sirven. Me voy a llevar tres cajitas de estas por... No sé ni para qué, porque no sé para qué sirve, pero... Para algo servirá. La pila también, oye. Estoy dejándome pilas, pero en realidad las pilas nos vienen guay si nos hacemos dar unas... Lamparitas caseras. Que vienen muy bien. Otra caja de clavos. La lona. Otra pila. Otra linterna. Cordel. Alambre. Bueno, vamos a ir... Nos vamos a ir de recursos maravillosos. Muy bien. La caña de pescar. Oye, no vendría mal tampoco, ¿eh? No vendría nada mal. Oye, hay zombies pegando por aquí. A ver si me entran por detrás y... Y me la lían, ¿eh? Estoy un poco tenso ahora mismo. Bueno, estamos ya sobrecargadísimos. Y solamente hemos pillado un hacha al final. Y aquí hay otra, por ejemplo. Me la prefiero llevar aunque vaya cargado. Porque las hachas yo creo que son bastante prioritarias, ¿eh? Ahora mismo. Bueno, abrimos la puerta y nos vamos a casa con el inventario. Con el inventario hasta aquí. Hasta arriba, como tiene que ser. Vamos, Brucey. Que lo tienes todo controladísimo. Madre mía, madre mía. Qué crack. Qué survivor. Vamos para allá, Bruce. Vamos. Ya lo hemos soltado todo en casa. O sea que estamos otra vez... Bueno, bastante relajados. Tenemos mucho espacio en el inventario y demás. Bueno, el martillo no sé dónde coño lo he soltado. El cuchillo de caza al final ni siquiera lo probamos, ¿eh? Ah, mira. Una cosa importante que podríamos hacer y que nos puede venir muy bien sería pillar la carne. Toda la carne que tenemos la vamos a guardar aquí. Vamos a ir aquí al lado y vamos a cocinar todo esto. A ver, no tengo nada más para cocinar. En serio. Solo esto. Solo esto, ¿no? Seguro, ¿no? Caramelo de menta, hamburguesa fresca. Que esto no lo podemos comer ya así sin más. Vale. Pues venga, pues nada. A ver si no hay zombies fuera. Cuidado. No. Zombi. Helicóptero que diga. Zombie, digo. Pues entonces nada, nos quedamos en casa, ¿eh? Mientras esté el helicóptero dando vueltas, conviene no salir porque el helicóptero va moviendo las hordas de zombies de un lado a otro del mapa y siempre acaban jodiéndonos la vida. Mientras escuche el ruido del helicóptero yo me quedo aquí. Así que voy a comer algo de lo que ya tenemos, hamburguesa o lo que sea, que tenemos un poco de hambre y luego intentaremos ir a cocinar la comida que ya tenemos en el Gigamar, que tenemos unos hornos bastante grandes, ¿no? y pa'lante. Yo creo que con esto está guay. Vamos a subir a la planta de arriba, por cierto. En la planta de arriba tenemos una especie de porche aquí. Podríamos... Vamos a intentar también, ya que estamos, hacer una soga. Intentaremos hacer una soga y colocarla para salir y entrar a nuestra base sin usar la puerta. Eso estaría súper bien. A ver. Hacer soga de tela. Venga, vamos a hacer una con estas sábanas. Ya tenemos por aquí la soga o no. Sí, soga de tela. Vamos a intentar ponerla, que no sé si se puede, la verdad. Como esto tiene un porche ahí, lo mismo no... Lo mismo no deja. Pues no, no deja. Pero bueno, tenemos zombies llegando a mi base. No sé si por el helicóptero. Parece que pasan de largo, ¿no? A ver. Bueno, me ha visto. A asomarme por la ventana me ven. Ah, no se va, ¿no? Sí, se está yendo. Algunos seguro que se quedan aquí pegando porrazos. Nada, se van. Venga, vamos a quedarnos por aquí entonces. No tenemos más remedio. Bueno, el helicóptero ya no se oye, pero sí se oyen zombies, ¿eh? Así que agüita. Agüita. Venga, sigilo, que parece que se van. Aquí detrás no hay y aquí solo hay uno. Venga, no te asustes, Bruce. Si tú esto lo tienes controlado ya, hombre. Muerto. Bueno, creo que me voy a ir ya a hacer lo de la comida, aunque sea... Aunque esté anocheciendo. Vale, carne de vacuno, chuleta de cerdo y chuleta de cordero. Ya nos hemos equipado la mochila grande, por cierto, ¿eh? Ya tenemos la mochila de excursionista grande. Bueno, ya están golpeando aquí en alguna parte. Hostia, cuidado, ¿eh? Vamos con cuidado, que no nos podemos confiar, ¿eh? Bueno, yo voy en sigilo y tal, pero claro, algunos te ven y ya vienen a por mí. De todas formas, son un par de ellos solo. Sabéis que podemos acabar con grandes grupos incluso. Mientras estemos descansados y tengamos el hacha, esto puede ser bastante sencillo. Pero ya os digo, no hay que confiarse nunca. Nunca. Venga, dos de un golpe. Bueno, ya están empezando a acumularse demasiado. Mira, cuidado con este de aquí. Muchas veces se te echan a los pies y te muerden directamente. Y no te dan tiempo a nada. Ya están viniendo muchísimos, ¿no? Bueno, ese ya no se levanta más. Ni este tampoco. Ni este tampoco. ¡Uh, uh, uh! ¡Bruce, Bruce! El puto crack. El puto crack del hacha. El maestro del hacha. O sea, la no se acojona porque tiene una música súper chunga, ¿eh? Unos sonidos... Unos sonidos chunguísimos, tío. Bueno, ahí tenemos hornos para cocinar. Y recordemos que la electricidad muy pronto nos va a abandonar, ¿eh? Muy, muy pronto. De momento seguimos teniendo, así que eso es una noticia fantástica. Venga, a poner la carne aquí. Y encendemos el horno a cocinar. Vamos a ver. Aquí que vamos a vigilar bien que no se queme, ¿eh? Aquí en esta barrita. A ver si le damos así, ¿ves? Cocinándose. ¿Quemado? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo que quemado? Pero si le acabo de... Ah, que creo que... Creo que he cogido una que... Se me está quemando todo, pero... Ah, esto es un horno industrial. Me ha quemado toda la comida. Esto es un horno industrial que... Vaya, achicharra la carne. O sea, joder. Vaya tela, tío. Bueno, encima se nos ha hecho tardísimo. He venido aquí para nada. Y se me ha hecho tardísimo. Bueno, vaya mierda. Ya solo falta esto. Claro, que vengan un montón de zombies ahora. Y nos jodan la... La vuelta a casa. Pues hemos desperdiciado una comida muy, muy valiosa, ¿eh? Muy valiosa. Así que mañana vamos a ir a una casa o algo. Vamos a buscar más carne. Y cocinarla antes de que se vaya la luz. Yo quería que cuando se fuera la luz tuviéramos bastante comida ya cocinada. Si no tenemos que utilizar las hogueras para cocinar. Que son muy mucho... Bueno, muy mucho, digo. Son mucho, mucho más engorrosas para usar. Son un coñazo, de hecho. Pues nada, a dormir. A ver qué pasa que hoy me voy a saquear corriendo. Tendríamos que estar haciendo la muralla, lo sé, pero... Pero también tenemos la prioridad de los víveres. Conseguir comida. Nada. Zombies. Uy, el primer hachazo no la ha tirado. Raro es. Muy raro, muy raro. Uy, que vienen muchos ahí. Mira, mira cómo sale esa. No corras tanto, anda. No corras tanto, te vayas a hacer daño. Venga, vámonos para acá, que por aquí yo recuerdo que había unas casitas. Que puede estar interesante echarle un vistazo. Lo malo es eso, que... Que no estoy solo. Ni tranquilo. Ni tranquilo. Bueno, el espifo este no lo hemos saqueado, ¿no? No lo recuerdo yo. Aquí también tenemos cocina y de todo. Esto es un restaurante. Podría haber carne. A la mierda ya la ventana. Eh. Uy, eso de pegarle un hachazo al aire no mola. ¡Tieso! Venga, quita cristales rotos, que si no nos cortamos... Y la liamos. Bueno, por ahí vienen ya zombies, pero me da igual. ¿Aquí qué me meto? Mira. Filete, patatas fristas... Fristas, no. No, pan fresco y patatas fritas, joder. Puedes friscas, digo. A ver, en... Sí, sí, entra, entra. Entra así ordenadamente. Que yo te... Yo te pongo a ti en tu sitio. A ver, bote de mayonesa me lo llevo también. Eso es grasa. Eso es grasa buena. A ver, sartén también. Solo una. No quiero llevarme más. La neverita de aquí, que ya la hemos pillado. Y aquí hay una rata en el horno. Maravilloso. El filete lo ponemos aquí. Voy a mirar esto ahora. No voy a estar... No me voy a distraer ni un momento, porque ya habéis visto lo que ha pasado antes. Y este horno no sé si será tan bestia como el otro. Que vaya barbaridad. Es que me ha chicharrado la comida en un momento. O sea, ha sido espectacular. Cocinándose, no. Este es normal. Este vez se cocina a una velocidad lógica y normal. Que madre mía. ¿Cómo estamos hambrientos? Pues esto se va a arreglar enseguida. Comer. Y ya veréis cómo se nos pone eso ahora. Arriba, arriba. Oye, pues para ser un restaurante, vaya mierda de comida que tienes, ¿no? O sea, una rata muerte incluso metía en el horno. Lata de carne. Bueno, esto viene bien. La típica latita de carne. Más mayonesa, harina. Otra lata de carne. Patatas fritas. Chocolate. Bla, 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 bla. Bueno, a base de mierda podemos sobrevivir bastante tiempo. Pero ya habría que plantearse... Uy, whisky. Esto viene muy bien. Habría que plantearse el plantar ya, ¿eh? Ya mucho estamos tardando, de hecho, en ponernos a plantar. Bueno, aquí hay zombies, desde luego. Vale. Salida trasera. Lápiz, calcetines y basura. Muy bien, chicos. Pues creo que nos vamos a poner a seguir con el muro. Por el momento. No sé yo cómo... No sé hasta qué punto nos va a proteger y yo qué sé. Pero sería la hostia conseguir hacerlo. Va a ser difícil porque, macho... Hay que hacer un perímetro muy grande. Bastante grande. Y hemos hecho muy poquito. Y nos ha llevado mucho tiempo. Hacer esta porquería nos ha llevado un rato... Un rato importante, ¿eh? Vamos a ir pillando jersey, pantalones y tal para hacer más tela. ¿Vale? Hacer... Rasgar tela todo. Por aquí. ¿Vale? Y el jersey también, claro que sí. Venga, ¿cuánta tela tenemos? Dieciséis. Bueno, mucha, ¿eh? Muy bien. Y otros de seis. Veinticuatro ya. Venga, pues empezamos a cortar árboles de nuevo y a seguir haciendo una murallita ahí. A ver si... A ver si lo podemos hacer. Bueno, he empezado a talar y ya vienen zombies. O sea, no me dejan. Y creo que son muchos, ¿eh? Bueno, uno que cae. Dos. No voy a dejar que se levanten. Bueno, vaya matanza. Vaya matanza. ¡Guau! Pues sí, Bruce no tiene problema, no tiene problema. Vale, parece que no necesito el martillo para construir, ¿eh? No lo tengo encima ahora mismo y mira. Y estamos haciendo el muro este de palos sin problema. Bueno, pues es bueno saberlo. Así no vamos a ir ocupando espacio en el inventario de forma inútil. Bueno, seguimos construyendo el muro. Va bien. Aquí viene otro payaso. Que cae rápido. El hacha ya está por la mitad, pero recordemos que tenemos varias más. Y en la ferretería seguro, seguro que hay más todavía. Así que... Eso no debe preocuparnos por el momento. Ahora hay que preocuparse de acabar el muro cuanto antes. Y a ver cuánto aguanta, que esa es otra. Y luego tenemos que preparar una salida, una buena salida de la base. Porque claro, con estos muros no creo que podamos poner puertas. De hecho, las puertas no me gustan mucho. Es mucho mejor salir y entrar con sogas que los zombies no saben usarlas. Porque que yo sepa, escaleras de mano no tenemos. Que yo sepa, mira otro nivel que hemos subido. No sé, a ver. Bueno, la carpintería está ya a puntito, ¿eh? A puntito, a puntito de subir otro nivel. Muy bien. Eso estaría cojonudo. Pues nada, yo creo que ya sí. Llevamos ya un buen rato de vídeo. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Al bueno de Bruce le va de ensueño, ¿eh? De ensueño. Esto va muy bien. Vamos a construir una pared más antes de dejarlo. Que ya estamos, ya he cogido yo el ritmo aquí. Estoy contento. Y de verdad, ¿eh? Muy contento con este personaje. Está funcionando muy bien. Y se acerca un zombie. Vamos rápido. Bueno, uno. Espero que uno. A ver, espérate. A ver si me da tiempo a colocar el muro. Uf. No me va a dar tiempo. Espérate, vamos a soltar troncos aquí. Dos, tres, cuatro. Y ahora, venga, venid. Ahora venid los que queráis. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Payaso. Venga. Tres, cuatro. Uno menos. Hachazo que tiro a los uno. A los uno. Venga, ya no te levantas. Payaso. ¿Eh? Y otro aquí. Pues eso. Acabamos con estos bichos y se acabó. Se acabó por ahí. Porque además el tío lo tengo ya cansado. Y de momento vamos controlando bien los zombies que nos van llegando. Mira, ya no los tumbamos ni nada, ¿eh? El cansancio. Ahora. Vámonos a meternos en casa que estoy muy, muy cansado. Muy cansado. Pues nada, amiguetes. Yo creo que muy bien, ¿no? Yo creo que va la cosa muy bien. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis pasado un buen rato aquí conmigo. Y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente. Por cierto, el vídeo anterior de Project Zomboid. Antes alguien se puso a subtitularlo. Os animo a que hagáis eso, ¿eh? Me ayudaría mucho. No solo en Project Zomboid, sino en todos mis vídeos. En mi canal está activada la opción. Para que cualquiera de vosotros podáis añadir subtítulos. Y otras personas podrían corregirlos y tal. Eso estaría muy bien para mí. Y bueno, os animo a que lo hagáis, ¿vale? Así que nada, ya me he despedido. Así que hasta la vista. Bye. Chau.